Buenas noches y bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán donde vamos a repasar toda la información del municipio y la última hora de Canarias. Hoy es martes 6 de febrero y comenzamos hablando del carnaval porque como ya tocara el viernes pasado la presentación del carnaval costa Mogán hoy le ha sido el turno al carnaval de barrios que se va a presentar desde el próximo 9 de febrero al 4 de marzo. Las actividades se celebrarán en municipios como las Filipinas, Motor Grande, Playa de Mogán o El Horno siguiendo la fiesta de cada barrio la tradicional chocolatada, tortilla de carnaval, talleres de maquillaje, pasarelas de disfraces y juego de animación. Un sinfín de actividades que también contemplarán las verbenas y las actuaciones musicales. El ayuntamiento de Mogán ha informado de que con un importe de 13 mil euros se celebrarán estas fiestas de carnaval en las que según ha informado la propia concejala de cultura Grimanesa Pérez se ha tenido en cuenta la preferencia de cada barrio para organizar las fiestas. Y tras un retraso por el temporal y el mal tiempo llega a Arguineguín la marcha por la paz. Embarcada dentro del programa El Poder de las Flores, Paz, Amor y Solidaridad, 800 niños van a recorrer mañana a las calles de Arguineguín en una jornada que estaba provista como decíamos para el pasado lunes. El temporal trasladó este evento a este miércoles y saldrá desde la plaza de Pérez Caldós con destino a la plaza de las Marañuelas. Seguidamente en la plaza que acabamos de nombrar hacia las 12 y media se realizará una lectura de frases por la paz por parte de los menores y amenizará la jornada la música de Aristides Moreno. El acto finalizará con una suelta de globos blancos biodegradables. Y a Arguineguín también llega este próximo miércoles el espectáculo y de repente Coach. El espectáculo que viene durante dos horas a Arguineguín viene de la mano de Juanca Masterson y promete solucionar tu vida e incluso hacerte rico o solucionar los problemas personales. Encontrar el amor o arreglar también esos problemillas de pareja es todo lo que promete el antiguo cómico de Clave de Ja. Vamos a ver un poco de este espectáculo. Gracias. Me lo he pasado muy, muy bien. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Recordarles que también ese mismo sábado a las 6 de la tarde habrá una representación familiar, la isla viajera en la plaza de Pérez Galdós, en Arguineguín. Y ahora recuperamos los sábados de senderos por parte del Ayuntamiento de Mogán. El próximo día 18 de febrero el Ayuntamiento continuará con la previsión del año que comienza este mes y durará hasta mayo. Este sábado la ruta será por Bahía Feliz y Pozo Izquierdo en 12 kilómetros. Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves anterior a cada ruta y la cuota de participación será de 9 euros para los adultos y 5 euros para los más pequeños. Y vamos ya con la cita deportiva porque más de 300 ciclistas se van a dar cita en Arguineguín, en la Open Mountain Bike, donde se citará este domingo y saldrá a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Esta quinta edición abre el Campeonato de Gran Canaria de la modalidad XC. Esta edición contará con dos categorías de 20 kilómetros de recorrido y también con varios nombres destacados del Mountain Bike de Canarias como Antonio Manuel Padrón de Fuerteventura y campeón del Costa Teguise o Katy Sierra, campeona del FUDENAS. Escuchamos los nuevos detalles de Cristian Romero, el organizador. Nosotros ya llevamos varios años ya como la primera prueba del campeonato y eso nos da también mucho aliciente de que todos los corredores están con esa desesperación por ya empezar a competir y bueno, somos los primeros y la verdad que como te dije antes, con el circuito muy atractivo y con la buena organización que tenemos, pues hacemos de este evento que sea uno de los más participativos dentro del campeonato y a nivel también dentro de Gran Canaria, de Mountain Bike, y somos uno de los eventos con mayor participación de corredores y nosotros muy agradecidos por todo eso. Les recordamos también que Mogán Gestión Municipal ha iniciado el procedimiento de selección de algunos contratos laborales, como por ejemplo el del contrato laboral eventual de una plaza de limpiador o limpiadora. Los interesados pueden presentar sus solicitudes en el registro de la empresa municipal Mogán Gestión Municipal desde el pasado 5 de febrero y hasta el 16 de febrero de 2018. Si quieren más información, consulten las bases y la convocatoria en la página web de Mogán Gestión Municipal. Y hasta aquí el informativo de Mogán. Ya saben que tendremos un primer avance mañana a las 3 de la tarde en la primera edición del informativo. Ahora vamos con el resto de titulares que nos ha dejado la jornada en Gran Canaria. El presidente de Nueva Canaria, Román Rodríguez, ha informado tras reunirse con Mariano Rajoy y Soraya Sáez de Santa María que su partido no negociará los presupuestos del Estado de 2018 con el gobierno central hasta que este no cuente, según ha informado, con 175 votos a favor. El presidente ha dicho que como ya hicieron con las cuentas de 2017, Nueva Canarias no descarta volver a presentar una enmienda a la totalidad y de ahí afirman, solo están dispuestos a hablar cuando se dé la circunstancia de que haya 175 escaños apoyando la ley de presupuestos. Y cuatro nuevos episodios nacionales ya se encuentran en la isla natal del autor Benito Pérez Galdós. La Corporación Insular ha comprado estos nuevos manuscritos que estaban en posesión privada y que a partir de ahora van a formar parte de la Casa Museo Benito Pérez Galdós. Los libros se encuentran en un estado de conservación casi perfecto, según ha destacado la propia corporación y en cuanto a la procedencia de estos originales, han informado de que no se puede desvelar conforme a una cláusula de confidencialidad de la que han firmado sus propios propietarios. No hay ninguna duda de la autenticidad y de ver además la personalidad de Galdós ahí en ese, la meticulacidad, el cuidado, por otra parte el sentido del humor, porque puede hacer, tachando puede hacer un dibujito, la capacidad de imaginación de estar hablando de una protagonista y poner un dibujito femenino que pensaba, bueno, que a lo mejor estaba pensando en eso. La conservación, lo verán ustedes, es perfecta o casi perfecta. Hay por ahí algún bichillo que se metió en algún manuscrito para picotear por ahí, pero eso pasa con el papel y con el paso del tiempo, pero no es ninguna, algo que desvirtúe el manuscrito ni que lo minusvalore, sino es, bueno, un trazo de autenticidad. Todo el mundo tiene que vivir hasta los piojos del papel. Y vamos a consultar la previsión del tiempo que parece que nos espera otra vez nieve. Canarias tendrá este miércoles sus cielos nubosos a muy nubosos con precipitaciones que podrían ser ocasionalmente fuertes y con tormentas ocasionales afectando principalmente a Lanzarote, Fuerteventura y Norte de Gran Canaria y Tenerife y menos probables en el resto. Atención porque es probable que las precipitaciones sean en forma de nieve en las cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma con una cota de nieve de unos 1.700 metros pudiendo bajar a final del día. Las temperaturas experimentarán un descenso en las cumbres y en las mínimas de las islas más orientales y en el resto habrá escasos cambios en tanto que el tiempo soplará de componente norte aumentando a lo largo del día con intervalos de fuerte. En Gran Canaria nuboso a muy nuboso la vertiente norte e interior de la isla con precipitaciones que podrían ser ocasionalmente fuertes y estar acompañadas de tormentas ocasionales y de granizo siendo probable que sean en forma de nieve a partir de unos 1.700 metros y bajando la cota a 1.500, 1.600 metros a final del día. En el resto de la isla sur intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones, temperaturas en descenso de las mínimas principalmente en el norte de la isla y máximas con pocos cambios. Vientos de componente norte con intervalos fuerte girando a noroeste fuerte desde primera hora siendo más intenso en vertientes suroeste y nordeste donde las rachas podrían superar los 70 a 80 kilómetros por hora. Y atentos este miércoles a la previsión del tiempo en Mogán porque se esperan temperaturas mínimas de 10 grados y máximas de 18 grados y no se olviden del paraguas porque la probabilidad de precipitaciones es del 100% con cielos bastante nubosos tendiendo a chubascos fuertes. Y hasta aquí las noticias. Les recordamos que mañana tienen una cita a las 3 de la tarde en la primera edición del informativo de Mogán. Ahora les dejamos con los compañeros de territorio de El Único Espacio Televisivo dedicado a la Unión Deportiva Las Palmas que por cierto ganó ayer. El Único Espacio Televisivo